Usuarios de redes sociales difundieron en video una presunta agresión física de un colaborador de Interjet a pasajeros de la empresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el video, que ha sido compartido en Twitter con el hashtag LordInterjet, nos explican las razones de la discusión. Gracias.